saludos gente que hacen, hoy es domingo voy a enseñarles lo que estoy cocinando, aquí estoy haciendo un salmon, tres pedazos de salmon para mí y mi esposo a los niños le tengo pollo ya rositado, roset to richeckens es lo que le voy a dar, un mulo de pollo a ellos y más si quieren y aquí tengo el arroz blanco está aquí se está haciendo ahorita, lo estoy haciendo en esta máquina y esto de azúcar para guardar y es lo que estoy haciendo para cenar, todavía esto le falta un poco, le quiero echar salsa pero le acabo de echar la cebolla y todo eso, deja subirle, después voy a limpiar la estufa y que más estoy haciendo, acabo de doblar toda esta ropa, que la haré el niño y ahí está el de la niña, la canasta, es el laundry room, ya paro yo tengo que, pero no quiero salirme de la comida porque se me quema, tengo que doblar esto y ponerle este a secar, ya esto está, lo que tengo que hacer es doblarla pues cuéntenme que hacen ustedes en los comentarios, cuéntenme que están haciendo hoy domingo están tranquilos, pasando de familia los niños acaban de ir con el papá para el parque, un ratito, a lo que yo cocino eso es lo que hacemos, y al rato a ver la tele, empecé a ver una movie pero la apague porque quiero ponerme a cocinar, eso es lo que estoy haciendo, tenía ganas de salmón vamos a ver, me quiere salsa esa de tomate, aunque ya le eché tomate entero, me quiero esa salsa un poco de cilantro, también me quiero echar, lo tengo que lavar y tengo aquí pimiento, en Puerto Rico le decimos pimiento morrones creo, pero de otra marca esto se lo voy a echar al final más para color y un poquito de sabor es lo que estoy haciendo, poniéndolo suave ay que estoy tratando de voltearlo, ya, ya lo volteé, bueno déjenme abrir esto lo que hice hoy, no hice nada, ahora mismo son las, de la hora yo le digo, son las tres y media de la tarde ok 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 no lo voy a echar pique, yo no quiero pique, mi esposo le gusta caer, picoso, entonces le puede echar su salsa al lado pero yo no tengo ganas de comer nada picoso, a mí me gusta el Lo picante Pero hoy día No tengo ganas de nada picante Entonces esto Mi mano tan limpia Se echa dos o tres nada más Y ya Lo demás se guarda Voy a coger el cilantro Ya lo está bien Y yo siempre se lo pico Lo he hecho picante Así con las manos Ya yo le había echado sal Y pimienta Pero como quiera Le voy a echar un poquito de No suiza Una cucharita Me gusta el sabor que le da a la salsa Yo nada más me como uno Mi esposo se come dos Por eso hice tres no más Un poquito de orégano Y todo es al gusto de uno Comen salmón ustedes Como lo hacen Lo hacen en salsa A mi también me gusta En una salsa Que es dulce Como con miel Y limón Ligísimo Pero mi esposo no lo come así Yo no lo hago Si lo voy a hacer para mi sola Así Lo hago así Pero como él va a comer No lo hice así Porque entonces no se lo come Ya mismo se lo enseño Y ahí quedó el salmón Nada más lo voy a poner para acá Porque esto ahora se va enfriando Para que no se me queme Y no se seque Pero así quedó Y lavo el cilantro Y ahora lo pongo en la bolsita Le quito todo el aire Y ahí Así lo guardo La cebolla que me sobró También No usé muchas cebollas Nada más Eran tres Esto lo uso mañana Para partir cosas Deja aguantar esto a la numerada Y ya está abriendo Y ya está abriendo Ahora voy a Disculpen que lo muero A recoger un poquito Un poquitito Y lavar un poquito No tengo nada Porque casi todos los platos Los tengo en el dishwasher Pero ahorita No tengo Allora No tengo en la mesa No Ok Okay O un poco de furo ok, es bien poquito lo que tengo aquí la estufa no la puedo limpiar como es eléctrica no la puedo limpiar hasta que totalmente esté fría y como la voy a calentar a rato el pescado de salmón como lo voy a calentar más a rato, más noche lo limpio para esto ustedes no lo van a ver eléctrica no es tan grande Bueno, ahora doblar ropa. Y aquí tengo que poner este paloncito porque no encanso. Mi máquina es bien, bien, bien honda, pero honda. Y yo soy bien chaparra, a ver si se limpio el co de la niña. Estaba sucio en las mangas, no es un co, es como un jacket, se cierra para las mañanas cuando está frío, se lo pone para escuela si está frío. Y en estos días está frío. Sabe, yo no sé si muchos de ustedes, déjame enseñarles. Mucha gente, yo he visto que cuando termina cierran la lavadora porque se ve bonito. La mía siempre la vas a encontrar abierta. Para que no se llene de moho, ni huela feo, ni nada de eso. La mía siempre se mantiene muy, muy bien. Y ve lo que les digo, que no encanso, no encanso. Por eso uso el escalón. Pues sí. Y ustedes, mi gente, contumbran a lavar cuando? Todos los días. Yo sé que hay gente que le gusta lavar todos los días, pero... Nosotros lo hacemos casi siempre los domingos o los lunes. Estoy viendo esta película, déjenme enseñarle. Esta movie se llama The Postcard Killing. El asesino de la tarjeta postal. Fue lo que estaba viendo. Pero, como estoy grabando, no quiero ponerlo y que me den copyright. Pero se ve buena, pero yo no... Yo no me voy a dejar que los niños la vean porque tiene... Sangre y enseñan como los matan. Y, ay no. No quiero que los niños vean eso. Ellos van y juegan, hacen otras cosas. No lo van a ver. Pero más tarde yo la termino... Si no la termino de ver por los niños. La veo mañana cuando yo tenga la escuela. Porque mañana no tengo... Mañana es lunes. Mañana no tengo la niña. Y... Todos los lunes... No la tengo, son... No trabajo. Algún lunes sí, cuando la mamá quiere cambiar los días de trabajo. Y mañana tengo una cita. Que va a ser mi primera cita. Aún de esto para la cara. Para una limpieza de cara. Facial. Que tienen una promoción ahora. De 80 dólares. Y... Te ponen colágeno. Un montón de cosas así pues. Pero normalmente... Si tú quieres seguir con el tratamiento. Es caro. Yo no sé. Si voy a querer seguir con él. Pero... Voy a tomar la primera oferta. No... La primera oferta no es mucho. Es... 79... 99... 80 dólares. So... Está bien. Porque no, no, no es mucho. Comparado con el precio regular de ellos. Es decir, si uno quiere... Te lo dan el primero a ver. Pero si tú quieres seguirle. Entonces... Tienes que pagar el precio regular. Que es 350. Y yo no creo que yo voy a pagar eso. Pero... Voy para el primero. Dice la hija mía. Ten cuidado porque te va a gustar. No. No. Vamos a ver. Nunca me... Me lo he hecho eso. Me lo voy a hacer. En vez en cuando hay que uno... Darse unos cuidos para uno. No es como es algo diario. Eso no se hace diario. Pero vamos a ver. Si me gusta. No sé. No cree. Y aunque me guste, no creo que voy a estar pagando eso. Si me lo hiciera, me lo hiciera como una vez al año, quizás. Pero no así como hay gente que vive metido ahí, no. Eso no. Eso no. Eso no. Eso se pone muy caro. Bueno, mi gente. Déjenme seguir doblando. Para no aburrirlos con la dobladera de ropa. No. Voy a seguir doblando la ropa. Ok. Pues aquí terminé lo de la niña. Y el niño, yo lo pongo aquí. Cuando yo vienen, ellos guardan su propia ropa. Yo la doblo y yo la guardo. Ya el arroz está. Ve cómo está. Ahí está el arroz. Ok. Ahí está el arroz. Y ahí se mantiene caliente hasta que ellos vengan. Ok. Aquí está el pollo. Este lo compramos en la Walmart. Ya viene cocinado. Entonces. Lo que voy a hacer es. Pícaro. ¡Ay! Ok. Ahí está. Ok. Entonces. Miren lo que hago. Le quito la ala. Primero. Ahí está la ala. Me abro así. Ahí está una pechuga. Ahora sacamos la otra. y este pollo me va a servir para comer durante la semana para mí, para almuerzo, con ensalada. Se lo he hecho a la ensalada. Se lo he hecho a la ensalada. Y cosas así. Ahora yo le saco todo lo que le queda. El pollo. Queda mucho porque ya está prácticamente todo picado. Esto es prácticamente el hueso. Lo que queda. So. Le enseño. Aquí están los muslos. Ahí están los muslos. Ahí están los muslos. Y aquí sobró esto. Las dos alitas. Ahí están las alas. La pechuga. Y esto ya viene siendo. El hueso. Nadie comenzó aquí. Ni mi esposo. Ok. Pero no lo voy a guardar todavía. Por si los niños quieren más. Ya yo les saqué los de ellos. Aquí. Que los voy a tapar. Y si quieren más. Pues entonces le doy más de ahí. Si ya no quieren más. Lo guardo. Ellos van a comer esto con el arroz. Porque a ellos no les gusta el pescado. Ninguna clase de mariscos. Aquí los dejo. Para que si ellos quieren más. Tienen más. Ok. Bueno mi gente. Que. Tengan un resto del día. Domingo. Lo que queda. Me puse mi media cita. De tal. Aquí en la casa. Ah. Un resto del domingo. Bonito. Que se la pasen bien. En familia. Bye. Voy a continuar con mi película. Bye. Que se la pasen bien. Tienا. Doge.